Por el conjunto de su obra, que se inició en 1930 con Leyendas de Guatemala, recibió en 1967 el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura, recibió en 1916 el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, premiére lyxiaire, coloré, raciné, dans le caractère national et les traditions indiennes. Et maintenant, je vous invite à recevoir votre prix des mains de Sa Majesté le Roi. Applaudissements. Applaudissements.